Recientemente Félix de Stray Kids se reunió e hizo un desafío de baile con el grupo de chicos Big Ocean, pero hay una cosa que conmovió a sus fans y es que Félix se preparó antes de conocer a los miembros del grupo, ya que en el video de Stray Kids, episodio 66, se ve a Félix aprendiendo algo de lengua de señas antes de reunirse con los miembros de Big Ocean para comunicarse con ellos. Félix incluso preguntó al personal del grupo de chicos si la lengua de señas que había aprendido era correcta, esto para comunicarse con los miembros del grupo, ya que Big Ocean en sí es el único grupo de chicos formado por personas con discapacidad auditiva que debutó en abril de 2024. Después de eso, Félix y los miembros de Big Ocean también fueron vistos haciendo un desafío de baile de las canciones Blow y Check Check Boom. Anteriormente en una entrevista, uno de los miembros de Big Ocean llamado Chan Yeon también dijo que Félix fue su inspiración, esto para realizar actividades de voluntariado como Félix, quien utilizó su tiempo de vacaciones como idol para hacer voluntariado en Laos. Esto hizo que los fans de Félix se sintieran conmovidos por lo que hizo antes de conocer a los miembros de Big Ocean y por ser la inspiración para otros idols. Coucadnais yLE Dar지도 ¡Vamos a ver si estimate! Seguros 3 ¡Vamos a ver!